La verdad que se han tratado temas importantes, muchos de ellos con amplios consensos. Esto también quiero poner de manifiesto, porque me parece muy importante como viene trabajando el Consejo Deliberante de la Ciudad, logrando acuerdos con las distintas bancadas. Puntualmente uno de los temas tratados efectivamente ha sido la modificación del reglamento interno del Consejo Deliberante. Nuestro reglamento interno establece que se necesitan dos tercios para ser modificado, así que realmente necesita de consensos y se ha logrado prácticamente la unanimidad en esta modificación puntual. Se ha creado una comisión, una nueva comisión dentro del ámbito del Consejo, que es la Comisión de Mujer, Género y Diversidad. La idea es poder seguir con esta trayectoria que tiene el Consejo Deliberante de generar ordenanzas, de generar dispositivos normativos que tengan a la agenda de género permanentemente presente. Así que en ese marco hemos también desarrollado capacitaciones en el marco de la Ley Micaela. Así que un trabajo muy importante y hoy, de alguna manera, lo terminamos de completar con la creación de esta comisión, donde van a poder ser abordados y tratados todas las iniciativas relacionadas con esta particularidad. ¿Qué otro tema se han tratado? Puntualmente también hemos avanzado en algunos proyectos de ordenanza muy importantes, eximisiones impositivas, acuerdos también que hacen a las finanzas del municipio capitalino, relacionados sobre todo con ampliaciones presupuestarias que se habían dado en el marco de convenios que ha firmado el Intendente Municipal y de recursos que ha logrado para el municipio capitalino, sobre todo a lo largo del año pasado. Una ordenanza que me parece importantísima, a pesar de que quizás tiene que ver mucho más con nuestra cultura y nuestra historia, pero es la declaración del General Manuel Belgrano como héroe jujeño y ciudadano ilustre post-mortem de la ciudad de San Salvador de Jujuy. El próximo sábado, el próximo sábado 20 de junio, se cumplen 200 años del fallecimiento del General Manuel Belgrano y este es un proceso que si bien no nació en San Salvador de Jujuy, sí es parte del pueblo jujeño y creo que no debemos dejar pasar desapercibido este hecho. Ahora también por unanimidad el Consejo ha emitido una minuta para ser girada al sur del país, lugar donde se ha producido un hecho realmente aberrante. Sí, en esto que tiene que ver con la agenda de género también se ha emitido una declaración por la cual se expresa el malestar del Consejo Deliberante con poder calificar de desahogo sexual a un hecho de violación. Esto desde ya nos parece, y le pareció a todo el cuerpo, fue aprobada por unanimidad, un hecho que no debemos dejar desapercibido, sobre todo viniendo de un fiscal. Así que bueno, básicamente hemos aprobado una minuta relacionada con eso y será remitida a las autoridades del Superior Tribunal de Chubut. La verdad que como decías vos, esto también es un hito y marca una historia dentro de lo que es el Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. El empezar a tener una perspectiva de género, este es el comienzo. Para mí es un orgullo, primero como mujer de San Salvador de Jujuy, empezar a recibir todas las demandas que todas las mujeres de San Salvador de Jujuy van a empezar. Este es un espacio para ella, para el género, para la diversidad. Así que bueno, en ese sentido, uno siente una felicidad enorme de empezar a trabajar con perspectiva de género en este Consejo Deliberante. ¿Y mi protroporte cómo estará conformada la misma comisión concejal? Hemos llegado a un acuerdo entre todas las concejalas, de que quizás voy a dejar presidida yo, voy a ser, si bien es mi autoría, pero lo cual no quiere decir que hoy no pueda ser presidida por un hombre, también es otra de las cosas. Así que bueno, hasta fin de año seguramente voy a yo a presidir esa comisión. Bueno, paradójicamente también se presentó un hecho, ¿no?, el cual también de su autoría se había presentado una minuta en repudio al hecho sucedido de público conocimiento con la abogada Patricia Tavera, quien habría sido agredida por un funcionario del municipio capitalino, tanto verbalmente como físicamente. ¿Esto pasó a comisión? Totalmente. Yo pedí que se trabaje en tablas, por lo cual en ese sentido solamente el oficialismo dio lugar a que pase tratamiento, nada más. Así que por eso también creo que esa es una de las cuestiones que yo lo dije ahí en el recinto. Es un avance, pero también el oficialismo se tiene que empezar a preguntar si ha aprendido sobre perspectiva de género o no, que también creo que yo lo dije también, es el PJ el que está avanzando en cuanto a mirar a las mujeres con una conciencia de perspectiva de género y que todas las mujeres de San Salvador se sientan cuidadas.